El pasado 8 de marzo, el Colegio de Enfermería de Alicante conmemoró la festividad de San Juan de Dios, patrón de enfermería, con un acto institucional en el que se llevó a cabo el nombramiento como docentes colaboradores de aquellos profesionales que han impartido actividades formativas del colegio. El acto contó con la presencia de Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, que aprovechó la ocasión para poner en valor la importante labor que desarrollan. Poner en valor el valor de los docentes que vienen al Colegio de Enfermería, docentes enfermeros de nuestro colegio profesional, los que nos ayudan a impartir esa información, esa capacitación a nuestros profesionales tan importante como valor del Colegio de Enfermería. José Antonio Ávila, secretario del Colegio de Enfermería de Alicante, fue el encargado de abrir el acto y aprovechó para remarcar el papel tan importante que desarrolla el colegio en el plano formativo de sus colegiados. El responsable del área de formación, Juan José Tarín, llevó a cabo un desglose de las actividades formativas llevadas a cabo el pasado año. La memoria de actividad nuestra del año 22, tras la pandemia que sufrimos, hemos retomado toda la actividad presencial en el colegio. En el año 22 hemos realizado 54 talleres o cursos presenciales, en las cuales han participado 1.500 enfermeras colegiadas de la provincia de Alicante. Paralelamente tenemos contratado con una plataforma que se llama Salus One unos cursos online. En el año 22 han realizado 154 cursos y se han matriculado casi 2.500 colegiados de la provincia. Y también una actividad que hemos retomado con el Consejo General de Enfermería, a través de su nueva plataforma ISFOS, hemos empezado a realizar también cursos online, y el año pasado empezamos con tres cursos y se han matriculado 154 alumnos todos online. Este año sí que a través de esa plataforma, ya os podemos decir que en estos tres primeros meses, que estamos en este primer trimestre, ya se han apuntado 1.000 colegiados a esta formación online. El responsable de formación consideró que se puede estar orgulloso de la labor docente del colegio. De 0 a 10, que es la puntuación que se evalúa en los cursos, el total de las 54 ediciones que hemos realizado, cursos en Alicante, tiene una puntuación media de 9,5. Con lo cual nos hace ver que tanto el alumnado, como las instalaciones, como los contenidos, como los materiales entregados, digamos, pues son bien recibidos por nuestros colegiados. El acto finalizó con la entrega de reconocimientos a los docentes, poniendo en valor la importante tarea formativa que desarrolla. Es agradable ver que, aunque sea tu propio colectivo enfermero, que hace algún reconocimiento, porque además somos un equipo que no se nos tache de muy corporativistas a la enfermería en sí, pero luego en estos casos se demuestra que sí, que hacemos piña y que podemos conseguir grandes cosas como se han conseguido a lo largo de todos estos años, por suerte, para la enfermería. Yo tengo la suerte, imparto un curso de electrocardiografía, ahora en estos momentos he impartido de RCP antes de que se pusiera en marcha la escuela y de otras cosas. Y la verdad es que se pasa siempre una encuesta de satisfacción al final del curso y las valoraciones son realmente buenas. La docencia lo que más me gusta siempre ha sido, y creo que es por lo que principalmente estoy en docencia, es el contacto con la gente a la que tú impartes los cursos, las conferencias, las charlas, porque te das cuenta de que vas plantando nuevas semillas en las nuevas generaciones y es bastante gratificante notar que has aportado tu granito de arena a la medida de tus posibilidades.